Hola, muy buenas a todos, aquí el Mister con el segundo episodio de Herst of Iron 4, temporada 22. Como veis aquí, los camisas negras se están organizando ahí en Reino Unido, así que igual tenemos un posible aliado, o quizás no. Tengo aquí a Georgios Cosmidis de líder, ya he hecho el enfoque este del verdadero gobierno fascista, y el de comunistas unidos a ser destruidos. Y vamos a intentar acabar con la revolución cretense, que nos ha bajado bastante la estabilidad, como veis, y la mano de obra también nos está fastidiando mucho. Así que hay que acabar con ellos rápidamente. Otra cosa que puedo hacer es mandar voluntarios a España, puedo mandar hasta 7 divisiones de voluntarios, con lo cual creo que es una buena oportunidad de ganar experiencia. Así que, como ahora estamos en una relativa época de paz, vamos a aprovechar para mandar voluntarios, a ver si les podemos ayudar, que veo que a los nacionalistas se les está escapando un poco la situación de las manos. Y he hecho una mejora aleatoria de aquí de agencia, que era una de las ventajas, y casualmente me ha salido el del departamento, así que ya podemos desencriptar. Que por ejemplo vamos a empezar desencriptando yo creo a la URSS, de momento. Creo que es lo más interesante, lo más lógico. Voy a ir haciendo otras mejoras. Y vamos a prepararnos, como digo, para ayudar un poquito ahí a España, mientras me voy quitando yo las revueltas que tengo por aquí, que son un poco por culeras. Ahí están nuestras divisiones de voluntarios. Vamos a ponernos a trabajar. Lo primero, vamos a intentar en la zona norte lanzar un ataque. Fijaos que podemos mandar 7 divisiones, eh. 7 divisiones, que son un montón. Con 7 divisiones, vamos, tenemos aquí para... Mira, hay una guerra civil también en México. Deberíamos tener para poder lanzar un buen ataque. Espérate que recupere yo un poquito aquí la organización. Bueno, están aquí presionando sobre todo en el norte. Intentan presionar en el norte. Vamos a ver si puede ser. Por aquí está difícil. Aquí creo que casi peor. O no. Vamos a ponernos aquí por la derecha. Y vamos a elegir el siguiente enfoque. A ver si podemos, pues, lanzar un ataque. Vamos a intentar atacar por aquí. A ver, que se reparta las divisiones. Y atacamos desde 2 puntos. A ver si puedo ayudar, aunque sea un poquito aquí a la República. A ganar algo de terreno. Vamos a intentar intervenir a favor de los nacionales. Que quizás en el futuro se nos recompense gratamente. Y, bueno, por aquí no me voy a poner nada de momento, yo creo. De ministro sí me gustaría poner alguno, pero son carísimos. Por la situación política. Así que lo mejor es guardar ese poder político que tenemos. Ya los comunistas son un poco consecuentes. Me encanta que hasta los fascistas son hostiles. O sea, soy hostil contra mí mismo. Me encanta esa lógica. Vamos a continuar, pues. Vamos a ver qué decisiones se pueden tomar. Que aún nos queda mucha crisis nacional que evitar. Vale. Esto son decisiones que nos pueden rentar. Este nos da 15.000 de mano de obra. Pero, hombre, cuesta bastante poder político y experiencia. Vamos a ver. Vale. Vamos a meternos también más fascismo y estabilidad. Que nos va a venir bien. Acabamos con las revueltas restantes. Que va siendo hora. Y voy a poner al gran concilio de teóricos. Que también es muy importante. Quería haber puesto también al jefe de mando. Pero dije que prefería economía de guerra. Pasar a economía de guerra. Lo que ya es más importante. Así que, pues, por esa razón lo he tomado. Aún así, sin ofensiva planeada, va a ser difícil. Hay que ver en qué parte los nacionales están lanzando una ofensiva. En qué parte... Mira, por aquí por el sur no la tienen. Podríamos ayudar por aquí, por Córdoba o Sevilla. Y de esa manera, aliviamos un poquito la presión. Porque es que si no, este nerfeo que nos mete de un 90% de ataque... Uf. Nos va a dejar un poquito jorobados. Así que, aunque no es que sea la zona por la que yo quería marchar... Vamos a intentar ayudarles desde allí, ¿vale? Y a ver qué tal se nos da. Eso, mandamos aquí a nuestros voluntarios. Voy a intentar igual tomar la costa antes de que empiecen ahí a cerrar. Que veo que están llegando. A ver si podemos ayudarles. Inmigrantes de Anatolia. Vamos tomando eso. De acuerdo. Un poco justo voy de poder político, pero bueno. Venga, a ver si llega nuestro voluntario rápidamente. Daros prisa. Que falta... Ayuda le va a faltar a nuestros compañeros nacionales. De rifle, no sé cómo voy. Me siguen faltando un montón, sí. Tengo cuatro fábricas militares, pero no es gran cosilla. Habría que conseguir más. Aunque tampoco tengo yo bastante oro, que digamos. Así que... Bueno, oro. Acero. No sé por qué he dicho oro. Vale, ya tenemos un bonus muy importante de defensa elástica, pero quiero poner, como digo, a los teóricos estos en el poder para ahorrar un poquito de experiencia. Que poquito que ahorre ya cuenta. Vale, por aquí avanzar de momento es un poco inviable. Vale. A ver, voy a centrarme por aquí, por la zona de Extremadura. Espero que no me quede yo encerrado, que también sería un poco feíl. Vamos, espero yo que no. Vamos a poner aquí a trabajar a esta gente. Ahí está. El concilio de teóricos. A ver qué tal nos sale. Y... Vale, interdicción del comercio. Vamos a ir haciéndolo eso de momento. Y doctrina aérea, pues esta, la deformación, que nos da ahí apoyo aéreo cercano. Vale. Vamos a que ayudar a nuestros compañeros refugiados, como digo. Ah, esto aún no puedo hacerlo. Tengo que hacerlo de la frata del Todecaneso, es verdad. Si no, no puedo completarlo. Como veis aquí, vamos a tener que hacer purgas. Es una putada, pero va a haber que hacerlas. De todas formas, tenemos que hacer antes lo de la flota griega, del Nigniv. Y hay que hacer lo de Afritfitfor de Eicham. Así que vamos para allá. Podemos comprar de todas formas algunos barcos. Añade mil minas al mar Egeo. Para que veáis si nos preparamos para la guerra contra Turquía la ventaja que nos da. Vamos a aguantar de momento aquí al ejército... Bueno, están ahí las tropas soviéticas. Bueno, vaya penetración que ha hecho ahí, madre mía, los nacionales, eh. Madre mía, los nacionales... Qué jodidos están, desde luego. Yo intentando aquí mandar apoyo, pero con lo lento que van... Es muy difícil, muy difícil. La única opción es que salten ya los anarquistas. En cuanto salten los anarquistas, igual se podrá hacer algo, pero... Sí, corre el riesgo de ser embolsados. Nada, vamos a tener que subir a ayudarles, eh. Quería yo aquí mantener la posición, pero estoy viendo que va a haber que volver para ayudarles... Rápidamente, así que... Vamos para allá. Parece que contraatacan. Vale, la comuna haya saltado... Contra... Contra Españita. Se los podría pushear, la verdad. Se les podría pushear un poco. Tendrán unas 30 divisiones. Podríamos aprovechar, pero bueno, voy a ver si soy capaz de avanzar aquí hasta llegar a... Oviedo. Lo antes posible. Vamos para allá. Y podemos mandar algo de ayuda. Bueno, ya han saltado aquí los carlistas. Bienvenido al follo, nos hemos metido. Y justo me han embolsado a mí las divisiones aquí. A ver si ya puedo sacar hacia Bilbao, lo que sea. Porque si no, pues va a estar un poco jorobada la cosa. No sé yo cómo va a acabar eso. Bueno, ya he hecho la rama esta naval que me pedían para continuar el árbol de enfoques. Aquí lo tenemos. Mandar a la flota... Al ejército, al dodecaneso. Como veis, que nos quita la revuelta del dodecaneso. Vamos para allá. Ya la crisis está un poco mejor. Está hacia A-16. Que bueno, aún queda bastante trabajo, pero ya es algo. A ver si puedo ahorrar algo de poder político. Que tampoco estoy ahorrando mucho porque quiero hacer las ventajas. De momento. Vamos a movernos hacia aquí. A ver si podemos llegar rápidamente a Bilbao. Aunque sea. Vamos a aguantar estoicamente. Venga, tenemos que intentar llegar... Tenemos que llegar a Bilbao. A ver si nos salvamos o algo. De todas formas, aquí tengo siete visiones. ¿Y la otra? ¿Dónde se ha quedado? Ah, que siga siendo atacada. La están atacando a esta todavía. Bueno. Que todavía te atacan. Esta la voy a dejar aquí con un general... Guarneciendo la coruña. Y se acabó. De momento, porque... No está la cosa... No está muy el horno para bollos, eh. Me da a mí que no. A ver si podemos entrar en algún momento. Por aquí. Hacia Bilbao. Va a ser difícil entrar en Bilbao. Porque tiene fuerzas a nivel 3. Que eso es lo malo. Y estamos ahí sin suministros. Con lo cual... A ver cómo salimos de esa. Pero bueno. Voy a ir investigando. Que no me he dado cuenta yo. Que no tenía ni los camiones. Ni tan investigado. Vamos a... A por lo menos dejar eso hecho. Alimentar a las bestias con nuestros enemigos. Fíjate. Las bestias se levantan. Eh... Esto nos da un bonus de ataque contra Turquía. Que parece que va a ser nuestro... Nuestro siguiente rival. Eh... Vamos a... A ir haciéndolo entonces. Voy a colocarme la frontera con Turquía. Aunque Turquía... Cuidado, eh. Que está garantizado por Rumanía. Y tiene bastantes divisiones. Yo no sé cómo... Cómo vamos a poder luchar contra ellos en caso de que estalle la guerra. Pero bueno. Eh... Voy a vender lo que son las islas del Dodecaneso. Que aquí pueden estampar muchos... Pueden estampar muchos... Pueden estampar muchos turcos. Las voy a dejar aquí repartidas. Eso es. Y así lo tenemos un poco mejor defendido. Pero ya digo que no hay que dejar de lado el tema de... De la guerra con... Con Rumanía, eh. Que Rumanía tiene otras... Fácil 40 divisiones. Tiene un montón. Y... Nos puede dejar un poco... En la mierda. Si nos metemos en guerra con ellos. Hay que ir con mucho cuidado. Con mucho, con mucho cuidado. Eh... A ver si puedo sacar divisiones rápidamente y... Y arreglar un poco la cosa. Se forma el pacto de Roma. Ojo. Se une Austria. Se une Hungría. Y está el gran concilio fascista. Han echado a Mussolini. Vamos a ver a quién ponen de líder. Voy a pedir acceso militar. Que nunca está de más. Y... De momento... Vamos a intentar aguantar aquí... Voy a mandar un espía a Turquía. Que falta nos va a hacer ya. De acuerdo. Ya estamos a tope con la... Como veis ahí con la... Estabilidad y con el apoyo bélico. Hay que seguir trabajando. Eso sí. Vamos haciendo más mejoras. Eso es. Vale. Seguimos adelante. Es que también hay que sacar ventajas de... De las doctrinas. Por supuesto. A ver si puedo pasar ya el de guerra móvil. Me falta poquito. Y... Lo saco adelante. ¡Ojo! Guerra civil en la URSS. Vaya, vaya. A ver quién es. Esto que es. ¿Guerra civil de derechas o izquierdas? Creo que es de izquierdas. Creo, ¿eh? Creo que sí. Vamos a ver... Qué le sucede. Dios, ha partido la URSS en dos. Están bastante jodidos, ¿eh? Les acaban de partir por la mitad. No sé yo hasta qué punto van a poder ahí... Sobrevivir. Como tampoco sé cómo van a sobrevivir. Mis compañeros aquí están en Bilbao. Aguantando de aquella manera. Les estoy dando aquí las de stand. Que por lo menos me lleve algo de experiencia. Bueno. Os he hecho lo que se ha podido en España. Eh... Va a tocar ya hacer la gran purga de Grecia, por lo que veo. Vamos a alinearnos con la mafia. Por supuesto. Sigo con la interdicción del comercio. Y... Bueno. No tengo yo una flota muy potente. Así que no sé hasta qué punto voy a poder hacer frente a los turcos. Pero voy a intentar sacar por lo menos algunos submarinos. Como por ejemplo 100. De buenas a primeras. Luego voy a ver si... Si los cambio o qué. Y nada. Voy a seguir mandando aquí... Asalto... Bueno. Last stand hasta el final. Las varientes topras griegas se han sacrificado en... En España. Y bueno. Van a... Serán recordados como héroes. A ver. Era un poco difícil, la verdad. Un poco bastante difícil sobrevivir a... A todo eso. O sea. Fíjate cómo... Han acabado los nacionales. Eh... Ha sido un poco complicado. Bueno. F en el chat. Por lo menos hemos mandado ayuda. Hemos conseguido algo de experiencia. Y tranquilos que por mano de obra no va a ser que... Que no vamos a poder recuperar dentro de un tiempo. Voy a empezar aquí a repartir un poco ahí las fábricas para poder fabricar de todo. Me sigue faltando acero que le estoy comprando a Suecia. Que es de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Parece que es de lo más neutral que hay. De momento. Nos alineamos con la mafia. Eh... Voy a hacer esto de aquí. Y se viene la gran purga de Grecia. Voy a hacer esto que nos da. Eh... Aumento de... Como veis ahí del colaboracionismo. Más población reclutable. Mmm... Cositas que nos pueden interesar mucho. Aparte de que esto te da mil de mano de obra semanal. Que eso pues también se agradece. Además de Manpower. Así que... Con un poquito aquí más de ventajas. Hacemos aquí otra mejora. Eh... Otro bonus aquí de Doctrina. Y... Vale. Y seguimos esperando. De momento ya digo que me interesa llegar lo antes posible. A esto de... De más fuertes que nunca. Para... Mmm... Tener las mejoras al máximo. Y luego ya a partir de ahí pues... Vamos nosotros... Arreglando el resto. Eh... Vale. Tanques estoy empezando a investigar ahora. Voy a investigar también... Bueno. Marines debería investigar, eh. Los Marines siendo Grecia. Es muy importante... Tenerlos ahí bien preparados. Así que ahí que los coloco. Eh... Ya he dejado como veis... Pues voy a poner aquí tres divisiones en cada isla. Que son suficientes yo creo para protegernos. Así que... Ahí que... Las tenemos. Y... De momento... Eh... Pues a esperar... Bueno voy a tener que poner algún ejército. O algunas divisiones. Eh... Por aquí la frontera rumana. Vamos a ver. Ya tenemos cinco mejoras. Voy a poner un espía aquí en Rumanía. Que miedo me da a lo que pueda pasar. Oye... ¿Francés ha hecho fascista? Hostia, ha estado francés fascista. Reino Unido va por el fascismo también. Aquí tenemos a Italo Balbo. También de fascista. Que ha metido Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia. O sea que cuando haga el Imperio Macedónico me meto en guerra con Italia directamente. Y Alemania se ha hecho democrática. Madre mía. El mundo al revés. El mundo al revés es esto. Bueno. Dentro de poco dejaremos Midgame. O sea, Earlygame. Perdón. Y entraremos en Midgame en el 39. Vamos a prepararnos ya. Estamos en la recta final para... Lo que sería... Eh... Pues digamos... Preparar la nación para expandirnos. Estamos un poco ahí. Bueno. Y estos comunistas. Yo lo que me faltaba. Joder. A que se unen a la URSS. Vaya pedazo intrínculo y es de facciones que se está formando aquí a mi alrededor. Me van a dejar un poco jorobado. Estoy viendo. Eh... Finlandia también está ahí un poco a lo suyo. Ah! Finlandia se ha bloqueado. Finlandia ha perdido su propia guerra civil. Han perdido su propia guerra civil y se han quedado como en el... Ay Dios. Se han quedado con el árbol por defecto. Es como si Alemania nazi le andan a la guerra civil alemana. No me lo puedo creer. Vaya cagada. Vaya cagadón. Bueno. Pues nada. Por cierto, tengo trenes. Eh... Tengo seis. Pero necesito más. Eh... Tengo que investigar ya los trenes. Eso sí que es importante. Tengo que investigar ya el tema de los trenes. Que no tengo y... Y falta van a hacer para... Para luego nosotros... Tener suficiente suministro. Venga. Voy a poner ya a Nicolaos. Que lleva siendo hora. Ahí está. Que nos da experiencia militar por un tubo. Eso es. Bueno. Nos unimos aquí. Unimos al fascismo. Y por fin podemos hacer el enfoque de Gracia. Eh... Gracia, ¿sabes? Gracia resurgió de sus cenizas. Lo que nos da... Una ventaja muy importante. Y bastante poder político. Ya va siendo hora. Tenemos un conflicto aquí fronterizo. Como veis con Turquía. Bueno. Comienza el conflicto con Turquía. Vamos a ver si lo podemos ganar. Aunque... No vamos a poder ganarlo yo creo. Por el tema de que estamos... Que estamos atacando a través de un río. ¿Cómo carajo quieren que lo ganemos? Si fuese en... Desde Burgas. Se podría. Pero desde Tracia. Desde Tracia. Lo voy a perder, claro. A ver. Si ellos me atacasen. Tampoco lo ganaría, ¿no? Pero... Pero no, no, no. ¡Hostia! Que se han quedado con Tracia. Los muy cabrones. Se han quedado con Tracia. ¿Lo veis? Será posible. Válidos traidores. Voy a dejar aquí al ejército de vuelta. Se han quedado con Tracia. Me lo han robado. Me han robado Tracia. Así por las buenas. ¿Sabéis lo bueno? Que ahora le puedo justificar y recuperar el core. Puedo hacerle así. Retake core state. Aunque tardo... Joder, ¿cuánto tardo, no? 295 de tiempo. Madre mía, ¿no? ¿Qué es? ¿Por el intervencionismo o no? Ah, mira. Por el líder. 200 más por ciento de tiempo de justificación a nosotros. Pues me parece muy lamentable, la verdad. Perder así un core. De momento, Grecia no le está pasando de todo bien, ¿eh? Hemos fracasado en la guerra civil española. Hemos perdido Tracia a los turcos. No sé, no está siendo esto precisamente un camino... Un paso por el campo, que digamos. Aún así, yo no me rindo. Vamos a eventualmente recuperar lo que es nuestro. Créedme. Aunque tengan que pasar por el cadáver de muchas naciones. Lo de Yugoslavia va a ser difícil porque nos meteríamos en guerra ya con Italia. Que está bastante... Ahora está protegida. Pero si nos quedamos con Italia, nos puede dar un interés muy... Muy beneficioso para nosotros. Aunque odiaría tener que quedármela como títere, la verdad. Odiaría tenerla como títere. Dentro de poco vamos a poder hacer ya lo de clamear Macedonia. Eso es importante. Y ya después vamos a poder también tomar... Bueno, retomar Egipto. Que nos dará Cores. Así que nada, esperemos pacientemente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ahora ya sí que sí podemos elegir el camino que nosotros queramos. Son excluyentes, por supuesto. Pero como he dicho, creo que Alejandro Magno va a ser el... Bueno, el sucesor del imperio... Bueno, de Grecia, del estado griego. Nos convertiremos en el estado macedónico dentro de poco tiempo. Pero mientras, pues vamos con ello. He hecho este enfoque... Bueno, esta investigación porque nos da poder de comando diario Master 25. Considero que es bastante óptimo. Así que por eso me lo he quedado. Y ahora ya podemos poner ya de líder, ahora sí que sí a Metaxas. Y... ¿A quién más quería poner yo? Ya no fascismo diario bastante, ¿no? Bueno, no bastante, pero no me hace falta poner a este de momento. Príncipe del terror podría estar bien. Experto en guerra de guerrillas. Bueno... Nos quita bastante el tema de los Garrison. El tema de... La mano de obra nos lo arregla en gran medida. Así que... Puede ser interesante. Puede ser interesante quedarnos con él. Por aquí tampoco veo yo nada más. Por aquí sí que habría que poner ya algún experto... Por aquí. Para que llegara más experiencia. Eso es. Voy a reclutar más guardias en la frontera. Vamos a poner aquí a hacer los barcos pertinentes también. Y de momento... Voy a esperar pacientemente a... Bueno, a climear lo que queremos. Voy a ponerlo así al experto de este en guerrilla. Eso nos puede beneficiar. Vale. Donde todo comenzó. Ya tenemos cores, como digo, en Macedonia. A ver si les da por cedernoslos. De momento estoy intentando recuperar parte de... Bueno. Reconstruyendo aquí... En la infraestructura para conseguir materiales. Acero sobre todo. Que en el sur tenemos bastante. A ver si puede ser. Vale. Vamos haciendo esto de ortografía de infantería móvil. Muy bien. Sigo investigando por aquí. 155 ya de poder político. Joder. Es que tenemos un montón, la verdad. Hay que aprovechar para hacer aquí... Ventajas y cositas. Entrenamiento diplomático. Esto que nos da poder político. Perdón. Poder político no. Nos da experiencia. Es bastante importante. Esto añade también, como veis, una factoría fuera del mapa y un astillero fuera del mapa. Que eso también puede ser interesante. Voy a hacerlo también. Porque astilleros... Si voy consiguiendo nuevos, casi que mejor, la verdad. Voy a ver si puede ser... Eso por ahí. Uy, me empieza a faltar otra vez acero. Bueno, ahora compro, no hay ningún problema. Mira, ya desencripté a la URSS. Vamos a desencriptar a Italia. Que es el siguiente rival. De acuerdo. Pongo aquí a mis veteranos. Otra vez. Y nos preparamos, como digo, para el posible combate que vamos a tener con Italia dentro de poco. La verdadera Macedonia. Vamos a ir haciéndolo ya. Seguimos con la doctrina naval y aérea. Quiero hacer lo de los marines. A ver si lo termino de investigar ya. Espero de la infantería. Aquí es que no sé quién pone la verdad de ministro. Industrial de guerra puede ser. O bueno, príncipe del terror es otro que también nos puede interesar, la verdad. Aunque esto de que no nos dañen apenas los Garrison, pues se agradece bastante. Como voy a ocupar un montón, voy a ir ocupando mucho terreno. Nos interesa yo creo principalmente eso. Y así nos dan más mano de obra. Tengo que ponerme a hacer ya, en cuanto tenga la investigación libre, los trenes. Que no tengo. Y tampoco estoy yo muy por la labor de poder comprarlo, parece. Uy, el incidente del Panay. Cuidado que Estados Unidos se puede meter en guerra con Japón, eh. Cuidado, cuidado. La verdadera Macedonia. Retomar Egipto. Es el siguiente enfoque a realizar. Vale, esto puede venir bien. También lo de construir más rápido. Así lo podemos aprovechar. Y vamos a hacer sin falta los trenes civiles. Que no lo tenía yo investigado. Y voy a investigar ya también tanques en condiciones. Que también va haciendo falta. Esto y eso todo el mundo, como veis, está leal. Todo el mundo es leal. Nos da más bonus de manpower. Lo cual se agradece. También puedo ir haciendo ya el tema de, como veis aquí. De el oro. De ir pasando oro. A nuestros compañeros. Nuestros queridos vecinos. Vale, voy poniendo por aquí más. Vamos a cambiar más mano de obra. A ver qué podemos poner aquí. Vale, vamos a poner los submarinos. Que también es importante. Sigo sacando divisiones. Y ya tenemos 36 divisiones. No es mucho, pero es trabajo con esto. Voy a hacer algo de... Oh, alianza hispánica, eh. Una alianza hispánica. A ver qué tal sale esto. ¿Esta gente tiene ayuda soviética? Sí, ¿verdad? Tiene ayuda soviética. Parece ser que se van a hacer de interés de la US cuando acabe todo esto. La cual se está motivando un montón. Y tardará poco, me imagino, en ganar. A ver, ¿cuánto me falta? Yo no estaba haciendo marines. O los he dejado ya investigados. Ah, sí, ya los tengo. Lo que pasa es que tengo que modificar... Bueno, como ramificar un poco la... Eh... Mira, ¿veis? No tiene suficiente experiencia para desbloquearlo. Ah, que me falta un poquito de experiencia. Vale, vale. O sea, ya puedo. Simplemente me faltaba experiencia. Vale. Pues a ver qué podemos hacer por aquí. Pues de momento, chavales, vamos a anexionarnos, como veis aquí, el Ili Lioi, que es... Albania. Que además me voy a llevar Kosovo de gratis. Lo cual pues siempre está bien, oye. Te llevas Kosovo gratis. Vamos a ir mejorando por aquí la construcción. Vale. India declara la independencia. Uy, uy, uy. Macedonia nos la han devuelto. Lo cual pues se agradece, la verdad. Nos han devuelto Macedonia. Aún así vamos a tener que explicarle unas cuatro cosas a nuestros camaradas de Yugoslavia. Creo que es lo siguiente a lo que nos tenemos que enfrentar. Así que vamos a... Vamos a tener que prepararnos para el combate. Ahí está. Vale. He paseado lo de Bulgaria y nos toca desmantelar Serbia. Desmantelar Serbia. Eso, espérate, porque eso nos mete en guerra directamente. Esto nos mete en guerra, eh. The class war on Yugoslavia. Cuidado con eso. Que aún igual no estamos listos. Voy a hacer también aquí la rama de... Como somos fascistas. Tenemos por aquí la rama de... De, 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 de. Aquí. De fundar la... Eh... El amanecer dorado. Que nos da población reclutable, más ataque, etcétera, ¿vale? Que esto nos puede interesar, eh... Gratamente. Bueno, esto... ¿Qué dije que iba a hacer? La economía de Oriente, ¿no? Ah, en Easterlight Economy, sí. Voy a tomar ya la decisión. Y así ya lo dejo preparado. Bien, aquí tenemos, ¿veis? Más capacidad de invasión naval. Eso... Bastante interesante sería. Vale, pues vamos, como digo, a... Eh... Cambiar rápidamente de tercio. Y a prepararnos. Mira, tenemos nuevas divisiones... Del grupo expedicionario argentino. Pues ya tenemos... Fíjate, eh. No está nada mal. Ya tenemos un ejército... Solo hecho de... Solo... De... De Argentina. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues vamos, como digo, a cambiar de tercio e ir a por Italia. Vamos a intentar entrar por Yugoslavia, ¿vale? Intentar entrar por aquí directamente. Ah, bueno. Me han dado... Como veis aquí tengo... Hostia, me han dado Egipto. Me han dado Egipto. No me había fijado. Vamos a tener que colocarnos por aquí para... Para ir a por Libia. Eh... Voy a poner, como digo, al ejército principal por aquí. Y... Invasión naval, por desgracia, creo que no voy a ser capaz de hacer. No voy a ser capaz de hacer invasión naval. Así que... Solamente me queda... Tirar hacia adelante y... Y ya está. Y con un poco de suerte... Mira, Italia me cancela el pacto de la presión. Eso es que ya se huele en algo. Vamos a colocarnos por aquí, ¿vale? No tengo yo muchas tropas para defender Egipto. Pero bueno, por lo menos... Que no... Que no avancen mucho. Por lo menos eso. Que no me avancen mucho. Y... E intentar defender un poquito la frontera. Voy a seguir haciendo por aquí más guardias. Que esas decisiones son para hacer... Las tropas estas milicianas. Que también me van a venir. A ver, ¿puedo poner a un experto en infantería? Pues... Lo ponemos por aquí. Experto en infantería. Experto en regrupamiento. Ah, mira. Genio en apoyo aéreo. Esto vamos a ponerlo también. Porque nos da experiencia aérea. Eso ya viene... Que ni pintado. Vamos a prepararnos, como digo. Para ir a por esta gente. Eh... De aquí me interesa algo de plant... A ver, las plantillas las quiero modificar. Pero a su debido tiempo. De momento quiero hacer las investigaciones pertinentes. Y cuando llame sobre la experiencia... Lo hago. Así que... Voy a ir sacando por aquí ya... División de tanques. Es bastante... Me... No me gusta una mierda. Las quiero modificar. Porque es un poco híbrida. A ver si le puedo cambiar por el móvil. Bueno, aún no tengo suficiente experiencia, obviamente. Voy a tener que tirar con lo que hay. Y lo que sí que tengo que hacer de momento es... Espérate. Poner ya espías en Italia. Rápidamente. Y prepararnos para el ataque. Vale. Pues... En cuanto acabe este enfoque... Hago el de Serbia. Y ya... Eh... Nos preparamos, ¿vale? La China Comunista se ha quedado con... Bueno... Bueno, 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 chicos. Han derrotado ya a China. China Comunista se ha motivado muchísimo. Queda una mini China que no ha tomado nadie. La camarilla Huang Xi. Otra China Comunista. Y... Eh... Un pupe de... De Japón. Que se ha hecho fascista. Madre mía. Madre mía la que han liado aquí, ¿no? Si han... Tremendo. Tremendo la que han montado aquí. En un ratito. Joder. Pues nada. A ver qué sucede. De momento. Vamos a intentar... Eh... Como digo. Acabar con Italia lo antes posible. Antes de que se motive. Ah, y debería hacer este enfoque rápidamente. Que es una... Que es un eslo de investigación. Eso, es verdad. Que tenía que haberlo hecho antes. Es que solamente tengo tres, me parece. O cuatro. Ya tengo cuatro, ¿no? No, solamente tengo tres. Pues fíjate. En el 39. Con la cantidad de cosas a investigar. Necesito otro eslo ya de investigación. Que si no me voy a quedar muy... Muy atrasado. Es muy importante. Así que... Nos ponemos por aquí. Así de paso dejaba tiempo para que las divisiones... Eh... De Argentina llegasen. Eh... Ah, mira. Puedo pedirle que me devuelvan mis tierras. O sea... Sabía que guardarme este enfoque me serviría. En vez de pedírselo a... A Bulgaria. Se lo pido a... No, Durkia. Fíjate tú. Qué cosas. Pues nada. Vamos con lo de desmantelar Serbia. Se viene. Voy a dejar aquí de... Eso es. Voy a dejar ya de entrenar. Que esto directamente te mete en guerra. Así. A pelo. Sin avisar ni nada. Te mete directamente en guerra. Así que hay que estar muy, 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 muy preparado. A ver. Ya cuento con casi 2 millones de mano de obra. 56 divisiones. Que es verdad que... Pff. Estoy en una clara inferioridad numérica. Debería... Empezar aquí a sacar divisiones a tu tiplen. ¿Qué pasa? Que obviamente pues en mi industria es la que es. Tengo 30.000 rifles. Eso sí que es verdad. Pero no sé hasta qué punto voy a poder aguantar aquí el envite enemigo. Se va a hacer lo que se pueda. Ahí tengo para sacar... Bueno, trenes que me hacen falta un montón. Tanques también. Ahí ya estoy sacando tanque ligero. Vale. A ver qué podemos hacer con todo esto. Que está la cosa... Lo veo un poco negro. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Le voy a seguir comprando por aquí a... A mi compañero de... De Grecia. O sea, perdón, de Suecia. Y... Nos ponemos las pilas para invadir rápidamente... Bueno, por la zona de Libia. Si puedo, pues mejor que mejor. No sé yo cómo va a salir esto. Lo que sí me gustaría sería comprar trenes. Comprar equipamiento. Ahora, están vendiendo mucho. Sobre todo Alemania. No sabe qué hacer, ¿sabes? Se ha hecho democrática normal. Ya eres demócrata, pues qué vas a hacer con tu vida. No sabes qué hacer, obviamente. A ver... A ver... Estos son trenes... Estos son camiones... Ah, mira. Trenes civiles. Gracias, hombre. Muchas gracias. Voy a comprarle algunos trenes a Reino Unido. Qué falta nos va a hacer. Como digo. Y a ver si con eso... Arreglo un poco la dura situación que tengo. Vale. Ojo, dice... Alejandro el Grande ha sido descubierto por Alejandría. ¡Ujo! Un ciudadano de Alejandría. De la Alejandría de Egipto. Como veis, ha sido encontrado en un jardín cerca del centro de la ciudad. Hmm. Vaya, vaya. El famoso conquistador y gobernante del antiguo mundo. El ciudadano simplemente se mantuvo ahí, viendo cómo Alejandro acababa su tarea y se iba, ¿no? Desapareciendo en las calles de Alejandría. Claro, Alejandría fue fundada por Alejandro Magno, evidentemente. Madre mía, señores. ¿Qué? Te quedas un poco... ¿Qué? Rayadísimo, ¿sabes? Rayadísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues comienza la guerra contra Italia. En el próximo capítulo veremos qué tal se nos da. En este uno para uno sin camisa. Esperemos que todo salga lo mejor posible. Y nada. Deseadme suerte. A ver qué tal se nos da. Nos vemos en la próxima. Adiós.